Hola mis amigos suscriptores, muy bienvenidos a este nuevo video Aquí como siempre cuando no está mi papá cuidando a mi mamá Así es pues tengan muy buenos días o muy buenas tardes, bienvenidos, desearles lo mejor, bendiciones Un saludito especial para todos ustedes que siempre miran los bonitos videos que realizamos Pues mostrando un poquito acerca de la vida diaria y cotidiana de cada integrante de este bonito canal El Gopla Así es, aquí es que mi mami hoy que está enferma y no se puede ir a bañar allá Porque ahí está muy feo y allá también los caminos y mejor le jalamos la agua para allá y le limpiamos Ahí Ah bueno, entonces en estos momentos me imagino que pues le toca hacer eso a usted Sí, porque no está mi papá Ajá, y los frijoles usted los está cociendo No La olla con el fuego Sí Ya van a estar O no frijoles Bien frijoles Ya voy a levantarles la tapadera Bueno por aquí tenemos a las 10 que está viendo y apurando el juego de los frijoles Juala, mira vos esos frijoles eran ricos ahorita Piernudos se miran unos ahí Así que pues por ahí estamos disfrutando pues en esta mañana yo creo que vamos a seguir de cerca ahí pues El quehacer que tiene pues la rillita en este momento Voy a ir a ver pues a donde dice que va a preparar porque por acá pues le jalan el agua para que la mami se duche Así que Este es el cántaro con que le jalamos el agua y le echamos aquí Ajá Y le voy a quitar estos pavos y esto de esto y lo voy a ordenar aquí y lo voy a ordenar allí porque peligroso se puede caer Ajá, bueno Así que por ahí estamos viendo pues que la rillita dice que está ordenando, preparando este pues bonito lugar Donde pues por supuesto estamos compartiendo en la casita de la rillita Bueno así que pues eso es lo bonito que la rillita pues se cuida y se sigue cuidando en los cuidados de su mami Sí, así, así, así Siempre así dándole, 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 cuando ella me pide este Porque le ha dejado una medicina que le dé la, es hora que ella la pide Ajá Si no estoy yo, se la da mi papá Ajá Pero ella, allí ella me va diciendo lo que La hora, la hora que le toca Las copitas trae un Número, ajá Una rayita donde es el este Ajá, la cantidad que va a tomar La cantidad que le vamos a dar Y allí ella me va diciendo hasta aquí Y allí le doy Bueno Bueno así que pues como podemos ver pues es algo muy productivo Pues lo que realiza este la rillita Sabemos que pues no es pues Pues como podemos decir no es No se ve que sea gran cosa pero si es importante La labor pues que realiza durante pues el cuido que está dándole a la mami Así es 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 Estos volados Bien bonitos Bien bonitos pues Ahorita que está bien verdecita la vegetación Pues podemos ver que Yo voy a comer tu fruta ¿De cuáles frutas mo? Como las ardillas del pancón Ah si va, es justo, justo vas a comer No Mora eh Mora eh Ahorita voy a botar esta agua Es de ayer Es de ayer Ajá Y voy a hablar en un momento Y lleno te lo traes no ¿Cuánto era la mitad? La pajaca es lleno, ya te lo ponía lleno Y la Marta me ayuda, mi hermanita me ayuda Ah bueno Sí Aquí tenemos a Martita que dice que le va a ayudar a llenar el cántaro Ajá O a jalar agua Yo el cántaro me lo traigo a la mitad porque Porque lleno mucho pesa Si hubieras comprado un cántaro chiquito entonces En esa morra hubieras jalar No mejor voy a jalar con el palo Va pues Bueno así que por ahí tenemos a la ardillita que va pues a jalar el agua Así que pues eh decirles Bueno así que por ahí está la ardillita como decíamos pues este Por ahí estaban poniendo la La manguera Pues aquí continuamos en esta bonita pues Mañana compartiendo con Martita ¿Y usted ya se bañó por Martita todavía no? No Muy helado está el clima ahorita Mándale un saludito a Miguelito Saluditos a mi tío Miguelito Ah bueno Y a quien más A mi tío Miguelito Ah bueno Y a otro no hay otro Saluditos también a mi tía Lupe Y a toda esa familia hermosa Ah bueno Ahí están los saluditos Y así continuamos allí pues Pues la ardillita dice que va a llenar Y saluditos a Will también Ah va A Will Así podemos ver que pues estos dos chicos están ahí pues trabajando para que la mamá pues se duche tranquilita por ahí Y pues decirles a todos los amigos suscriptores pues que miran estos videos que se les agradece mucho El bonito apoyo pues que le están brindando a cada uno de nuestros videos Saluditos para usted que pues se acaba de suscribir y que ha pasado pues a ver los videos del GoPlay Ahí está Pues quiero saluditos para todos y decirles que no se pierdan estos bonitos videos con nuevas experiencias Y toda la raza aquí de salvador de GoPlay Ajá Y como está hoy como ves pues ya el proceso de tu mami Bueno así que pues poco a poco pues como decíamos a la vez pasada se le va viendo el cambio y se va viendo pues que va a la recuperación caminando Bueno ahí tenemos a la ardillita que lleva la primer baldada mientras la gallina está aquí a borbolla Ajá La gallina roja La gallina roja Ajá Así es Ahorita que ya está enferma este 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 Un puño de cosas que le han este Que le han Como quiere decir Que le han Que le han dicho que no coma Ajá La gallina que tiene que tener Como una gallina Ajá Mientras que yo voy con una a la mar Ya va con tres Ah la repaja que quede más chiquito Ajá Así es pues ahí estamos compartiendo con ustedes ya parte de esta bonita mañana en esta pues familia Y pues mientras que nosotros pues los otros muchachos siguen por allí también mostrando un poquito acerca de lo bonito que pues tenemos acá en este lugar donde es nativo pues el go play Ahí está la ardillita llenando el agua Jajajaja Y el agua Y el jabón Y las soellas Ajá Buena le Martita ahí está pues la labor, aquí estamos viendo que la martita y pues la ardillita están preparando allí ya el agua Pouchy que rápido lo llenaron así que pues ahí está ya listo, solo falta el jabón y la toalla el jabón lo pusimos aquí bueno así que vamos a ir a traer el jabón y la toalla y mientras que usted pues está allí siempre viendo nuestros videos decirle que no se pierda los que vienen porque van a estar muy interesantes vamos a mostrarle allí algunas cosas que la ardillita pues también sabe hacer y vamos a continuar y seguir de cerca lo que él realiza en esta bonita mañana ahí está la ardillita ya tiene listo hoy si ya está con todo así que pues se les agradece mucho a ustedes que están estuvieron pues pendientes de este bonito video muchas gracias y ahí seguimos nosotros disfrutando así es decirle a los amigos suscriptores que no se pierdan otros videos los otros videos que van a estar aquí decirles que no se los pierdan porque van a estar muy interesantes y los vemos hasta el próximo que no se pierdan y y y y y